Y bueno, la verdad que las mismas ilusiones de siempre, ¿no? De soñar con algo importante, para eso realmente nosotros hemos llegado y las expectativas de un equipo grande están relacionadas con los éxitos. Y bueno, vamos a seguir repitiendo lo mismo que cuando culminó el torneo, de que nuestra prioridad es el torneo local y tratar de hacer una performance en las Libertadores acorde a la historia de la U. ¿Cómo ve a Villamarini y a Barco? Bien, son jugadores con mucho futuro, como hay muchos, pero bueno, por suerte las gestiones se llegaron a buen puerto y van a estar este año con nosotros. Estamos tranquilos, sí, todavía tenemos tiempo, algún jugador más va a llegar, lógicamente, pero con mesura, tranquilidad, que estamos muy conformes con el plantel que hemos conformado. ¿En qué puestos llegarían esos nuevos refuerzos, profesor? Bueno, nosotros tenemos una sola carta, diríamos, en el sentido relacionado con el extranjero, un solo cupo, sí, y bueno, dentro de siete u ocho nombres que tenemos, tenemos que decidirnos por uno y la semana que viene lo vamos a determinar eso. Acá Villamarín viene para tratar de buscar un lugar y ser un componente más del plantel. No viene a disputar, van a jugar todo aquello que en su momento van a iniciar, que están en las mejores condiciones. Si Villamarín nosotros hicimos hincapié en su contratación y el club hizo un esfuerzo para traerlo, es porque realmente nosotros le vemos condiciones para estar en la U. Puede jugar de extremo, puede jugar de punta por dentro. Barco es otro de los jugadores que, mire, con buenos ojos, muy joven, con gran futuro, un jugador que no tiene techo, sí, que tenemos que trabajar, que posee muy buenas condiciones, que lo llevó realmente a que hoy sea un integrante del plantel principal de la U. Acá la prioridad del torneo local y tener los pies sobre la tierra, tratar de lograrlo mejor, eso es una realidad, es nuestra aspiración, pero crear falsas expectativas no me gusta.